¿Cuánto sube tu glucosa cuando decides comer carbohidratos? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de los carbohidratos del azúcar. Y específicamente voy a platicarte cuánto sube tu glucosa después de ingerir los alimentos con carbohidratos. Los carbohidratos los vamos a encontrar en mucha comida o en diferentes alimentos, no sé si es lo correcto. Los carbohidratos son estos elementos que van a subir tu glucosa. Les llaman hidratos de carbono, les llaman carbohidratos, les llaman chos, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente de una manera comercial, coloquial o fácil de identificar son los azúcares, ¿ok? Vamos a encontrar azúcares y específicamente, voy a ser muy clara, vamos a encontrar carbohidratos en los alimentos que correspondan, por ejemplo, a lo que vienen siendo las frutas. Cualquier fruta que tú quieras comer va a subir tu glucosa. Ahorita te voy a decir cuánto, ¿ok? Pero va a subir tu glucosa. Estos tienen carbohidratos. Otro alimento que va a subir tu glucosa son los cereales. Todo alimento que se produzca a través de granos de cereal que pueden ser pulverizados y convertidos en harinas que dan origen a masas y finalmente en productos, alimentos. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias, bye bye. Ahora, una vez que ya vimos las frutas, los cereales, hay otro grupo que también tiene azúcar y que son los lácteos, ¿ok? Todo lo que es leche y yogur, no debe de ser sorprendente, tiene azúcar, específicamente vamos a hablar de los carbohidratos, ¿ok? Vamos a hablar frutas, cereales, lácteos, también tenemos las leguminosas, fíjate que mucha gente desconoce eso, pero también hay carbohidratos en los frijolitos, hay en los cereales, bueno, perdón, los frijolitos, en las lentejas, en los garbanzos y en las habas. Ahí vas a encontrar carbohidratos, ¿ok? Y bueno, pues finalmente los vamos a encontrar en los azúcares, ¿ok? Clásica azúcar, pues la miel, la mermelada, la cajeta, la azúcar tradicional de la mesa. Entonces, estas son azúcares, la gelatina también lo es. Hay tres grupos de alimento que no precisamente suben la glucosa, ¿ok? El primer grupo de alimentos que tienes que saber que no sube tu glucosa son las verduras, ¿ok? Una cantidad así pequeñita de brócoli es una porción de verdura y no va a subir tu glucosa. Puedes comer más y la verdad es que va a ser mínimo el impacto. Otro grupo que no va a subir tu glucosa van a ser las grasas con proteínas, que bueno, hay estudios que dicen que suben pero muy poquititos, ¿vale? Y las grasas buenas, este, grasas sin proteínas, como por ejemplo es el aguacate. Y bueno, otro que no sube tu glucosa son las proteínas. Aquí entra el pescadito, entra el pollo, entra el filete de res, entra, por ejemplo, el pescado, bueno, sigo mencionando el pescadito, los camarones, lo que viene siendo, por ejemplo, en este caso, el jamón, ¿no? Entonces, son alimentos de origen animal. Bueno, entonces, recapitulando, existen siete grupos y de estos siete, solo cinco van a subir tu glucosa, este, bueno, siete u ocho, todo depende. El primer grupo que no va a subir tu glucosa, que va a subir tu glucosa son las frutas, el segundo los cereales, el tercero las leguminosas, el cuarto los lácteos y el quinto, pues finalmente van a ser las, los azúcares, ¿vale? Entonces, ahí no hay falla. Ahora, ¿cuánto va a subir tu glucosa? Si tú decides tomarte un chorrito de refresco, este chorrito va a subir tu glucosa de 35 hasta 50 puntos. ¿Qué significa? Que si tú eres un paciente que tenía su glucosa en 90, cuando tú decidas tomarte un chorrito de esta cantidad de azúcar, puede que tu glucosa se eleve hasta 140, ¿ok? Entonces, hay estudios que señalan que hay alimentos que van a llevar tu glucosa 50 puntos más. Entonces, si tú amaneciste con 80 y decides tomarte este chorrito de refresco, pues va a subir a 230, digo, a 130, ¿ok? De 80 a 130, son 50 puntos. Ahora, si tú decides tomarte, por ejemplo, un chorrito de jugo de naranja, pues va a ser exactamente lo mismo. Este chorrito va a subir tu glucosa y lo va a hacer exactamente 50 puntos más. Entonces, es algo que debes de saber. Hay estudios que también han señalado que cuando decidimos comer fruta, la fruta también sube tu glucosa a 50 puntos, ¿ok? Más o menos, 50 puntitos. Entonces, si tenías 70 de glucosa y le sumas 50, pues vas a tener ¿cuánto? Vas a tener 120, ¿estamos de acuerdo? Cualquier tipo de fruta, todas van a ser lo mismo, van a tener un impacto en tu glucosa. Los cereales también lo van a tener, entonces, pues tú tienes que cuidar porque si tu glucosa la tienes, por ejemplo, en 85 y le sumas 50 puntos de esta rebanada de pan, pues vas a tener... ¿Cuánto? A ver, cuéntenme por qué. Luego ya... ¡Ay, mira! Ya se me cayó mi calculadora. Pero bueno, si tienes 80 y le sumas 50 puntos, serían 130 más los 5, 135. 135 tendrías de glucosa esperada. Entonces, lo mismo en el lácteo, como ya hemos dicho, la leche y el yogur, un vasito de 240 mililitros o una taza de yogur de 240 mililitros, te va a subir 50 puntos. Ahora, hay una estrategia para que este puntaje no sea tan alto, ¿ok? Porque les comenté que los alimentos te podían subir tu glucosa desde 35 hasta 50 puntos. Bueno, pues las investigaciones dicen que depende la condición de cada alimento es el impacto que va a tener. Si tú comes una fruta que tenga, que se pueda comer con la cáscara, vas a obtener más fila y por lo tanto va a ser para ti menor el impacto. Entonces, si tu glucosa iba a subir a 140, pues tal vez ya no suba tanto, tal vez a 135, 130, todo va a depender de la cantidad y del producto que hayas elegido, del tipo de fruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fresa, a diferencia de la sandía, no tiene tanta fibra porque no te puedes comer su cáscara, entonces, pues te va a subir un poquito más tu glucosa en la sandía en comparación con la fresa, pero finalmente se pueden comer. Lo mismo pasa con los cereales. Si tú eliges una versión más saludable, que sea que tenga de tipo integral, por ejemplo, que tenga fibra, que sería la palabra indicada, si tú eliges esta versión vas a sumarle fibra a tu dieta y por lo tanto para ti va a ser mucho más fácil el controlar tu glucosa porque la fibra no va a permitir estos picos, ¿no? Y también, o sea, habíamos platicado que el pan, la tortilla te va a subir 50 puntos, entonces si tú le agregas la fibra puede que el impacto sea un poquito menor, ¿no? De 50 pasa a 45, algo por el estilo. Lo mismo va a pasar, bueno, en este caso la soda, pues esta, sí, no te voy a engañar, esta te lo dispara a 50, súper fácil, súper rapidísimo, entonces pues no es una opción, al igual que el jugo naranja, la mermelada, la miel, la cajeta, el azúcar tradicional, el chocolate, las golosinas tienen este impacto, ¿verdad? Como te comenté, tú tienes que buscar la manera de que estos puntos que vas a subir no sean tantos. Y entonces aquí la estrategia sería que siempre al empezar a desayunar, a comer o a cenar, tienes que consumir primero las verduras, ese es el truco, tienes que hacer como la manera de siempre empezar por las verduras, después se te sugiere que empieces a comer las proteínas, como por ejemplo es la carne, esta no tiene carbohidratos, no te va a subir tu glucosa. Entonces, primero te comes las verduras, después te comes las proteínas, después sería conveniente que te comieras las grasas, ¿ok? Porque esto te ayuda a que el impacto en tu glucosa sea menor. También después de todo esto se te sugiere que ahí es cuando puedes comer los carbohidratos, ahí ya podrías comerte por ejemplo tus rebanadas de pan, tus frijolitos, frijolitos, probablemente ya pudieras comerte tu fruta, ¿por qué? Porque ya te diste la tarea de comer en orden lo que a ti te favorece, que sería primero mencionamos la fibra a través de las verduras, las proteínas a través del pollo, la res, el pescado, los mariscos, sin tema, ¿vale? Después de esto, pues la grasa buena, todos sabemos que la grasa buena es el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, en algunas ocasiones podrías recurrir a las grasas con proteínas, como son las nueces, las almendras y los cacahuates. Y bueno, pues finalmente después de esto, de hacer este tipo de cuidados, pues ya vamos a tener más fácil controlar los glucosa. Entonces ponte abusado, ya sabes que cuando tú decidas comer cualquiera de esos alimentos, una porción de carbohidratos te va a llegar a elevar tu glucosa a 50 puntos y por lo ideal es que sea menor, que el impacto sea menor, entonces combínalos correctamente. Siempre verduras, después proteínas, después grasas buenas y por último, tu cuenta de carbohidratos. Así es que si te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy contenta de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones aprietando la campanita y dando la respuesta a tomas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!